Al menos seis estados del país reportan desabasto de gasolina en los últimos días, situación que según el presidente Andrés Manuel López Obrador, se debe a la nueva estrategia de distribución de Pemex. En el estado de Guanajuato, cientos de automovilistas se han visto afectados por la falta de combustible, principalmente en las ciudades de León, Celaya y algunos municipios de la zona norte del estado. El desabasto en Guanajuato es principalmente de la gasolina magna, aunque este domingo también comienza a escasear la Premium. Otro de los estados que reporta falta de combustible es Puebla. Entre los municipios más afectados están Tecama Chalco y Tepeaca. En Michoacán, la carencia de gasolina comenzó desde el pasado 26 de diciembre en la ciudad de Morelia, pero ya se anunció que el servicio se restablecerá el miércoles. En Hidalgo, el desabasto se vive principalmente en la ciudad de Pachuca, en donde, desde el pasado jueves, varias gasolineras están a la espera de ser surtidas. En Jalisco, el suministro de gasolina magna, Premium y Diesel se suspendió en al menos 500 gasolineras de Guadalajara desde hace más de una semana. En el estado de México se reportan varios municipios en la misma situación. La capital Toluca es uno de los más afectados, además de Valle de Bravo, Tianguistengo, Tenango, Tenancingo y San Mateo Atenco. Otros estados como Morelos y Querétaro también han reportado desabasto de gasolina. En su conferencia matutina de este viernes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló estar enterado de dicha situación y pidió paciencia a las entidades afectadas, asegurando que su administración está trabajando para regularizar el servicio lo más pronto posible. ¡Suscríbete al canal!